Para multiplicar, el que está afuera, multiplica a los que están dentro. Primero, 3 por x, 3x. Baja el menos, ahora 3 por 2, 6. Y esto es la respuesta. No olvides que si es que hubiese un menos por aquí, el menos multiplicaría también a los signos que están dentro aplicando esta ley. En las pantallas finales, más ejemplos. Ya.